En cuanto a la visita del supervisor, pues ahí veis cómo nos ha afectado. La morosidad se nos ha visto más que doblada. Cerramos en diciembre del 2010 con 1,8 y hemos cerrado 2011 con 4,27. Que si bien, como digo, es algo más que doblar, podemos sentirnos satisfechos porque estamos muy lejos de lo que está la media del sector, que está en 7,4. En cuanto a los activos dudosos, la visita del Banco de España nos ha supuesto que nos ha incrementado los activos dudosos en 21 millones de euros y los subestándar en 3,2 millones de euros. Los activos dudosos aumentaron, como digo, en 21,6 y eso nos ha supuesto el que la morosidad se nos ha disparado al 4,27. En cuanto al ratio de cobertura, lógicamente, pues se ve deteriorado y pasa del 164% que teníamos en diciembre del 2010 al 74,79, muy por encima también de la media del sector. En cuanto a los fondos de cobertura, nosotros, como veis ahí, en el fondo de cobertura genérica hemos hecho una disposición de ese fondo de 10 millones de euros que ha ido junto con el millón que hemos traído de resultados a coberturar todos aquellos activos dudosos y subestándar que nos ha calificado Banco de España. En esa calificación nos ha metido absolutamente todo el suelo que teníamos financiado, nos ha metido todo el sector promotor, con lo cual las medidas, como decía nuestro presidente del ministro de Economía, señor Reguindos, pues se verán menos aceptadas para este 2012 porque prácticamente todo lo provisionable está provisionado. El ratio de eficiencia lo hemos mejorado, como veis ahí, en un 2,02, hemos pasado a 70, 68% y en cuanto al dato de socios, pues veis que seguimos incrementando la fidelidad del cliente soriano que termina convirtiéndose en socio de la entidad y hemos pasado a los 23.837 socios en la caja, 23.000. En cuanto a las cuotas de mercado, y aquí nos demuestra que la sociedad soriana sigue confiando en nosotros, tanto en nuestros socios como clientes, pues nos ha hecho crecer en créditos. Eso también ha sido una apuesta clara de la caja por financiar al tejido industrial y potenciar todo aquel pequeño comercio de Soria. Eso nos ha llevado a que, habiendo decrecido en inversión, como veíais, que bajábamos 3,7 millones de euros, crezcamos en cuota de mercado en un punto 35, llegando a conseguir ya los 34,38 puntos de cuota de mercado. No así en depósitos, debido a esa agresividad en la captación de recursos por parte de todas las entidades financieras, pues nos ha supuesto que hemos decrecido en un 0,42. Ese va a ser nuestro gran caballo de batalla para este 2012 y, lógicamente, sin hacer locuras para que nuestra cuenta de resultados se vea dañada, pues sí haremos una apuesta clara por defender nuestra cuota de mercado en depósitos en lo que es Soria.